Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Espero que estén todos muy bien en esta nueva emisión de Nada es original, que es el podcast más pirata de las redes. Una iniciativa más de locochón que hacemos aquí en justamente Ultracinema. Y pues hoy tenemos un programa muy viajero. Hoy tenemos un programa como de Allen Ginsberg, así en la, no es cierto, de Jack Kerback, así como en la carretera. Y antes de presentar a nuestros invitados, pues me da mucho gusto saludar a Michael Ramos-Sarayzaga, el son sacador de primer nivel que me ha hecho hacer una de mil cosas para Ultracinema. Hola, hola Mincha, ¿cómo estás? Bien, maestro Bunt, muy bien, aquí. Muy contento de estar en un capítulo más de Nada es original. Y gracias por invitarme a su programa. Es un honor compartir micrófono. El honor es mío. El honor es mío. Y por supuesto, pues en esta ocasión también nos acompaña Camila Perales, desde La Paz. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien aquí? Voy a estar bordando mientras charlamos. Eso está súper bien, porque eso es lo que nos permiten las redes hacer muchas cosas, hacer multitareas en la era digital. Entonces está perfecto. Entonces vamos a tener un programa, pues justamente muy suramericano, muy guaso. Y pues me da mucho gusto volver a darle la bienvenida a Germán Marín. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola maestro, hola Michael, hola Camila. Pues es un gustazo volver otra vez a encontrarme con ustedes. Ya es muy placentero poder volver a charlar un poco de todo este mundo del experimental y saber que ya hacemos como parte un poco de ese mundo del ultracinema, del cual me siento muy orgulloso de haber podido participar ya anteriormente. Sí, pues eres parte de la familia ultracinema. Ya también te vamos a dar tu tarjeta de invitado frecuente. Entonces cuando se acumulan cinco, pues vamos a pensar en el premio. No, cuando se acumulan cinco visitas, la sexta es gratis. La sexta es gratis. Muy bien, está bien. Bueno, ya vamos tres, pero muy bien. Y también, y justamente tenemos la presencia de Jessica Cruz, la misteriosa mujer de la cámara, que pues ya nos platicarán mucho más a fondo, todo el trasfondo de este proyecto. Hola Jessica, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias de estar por acá con nosotros en Nada es original. Hola Maestro Boon, hola Michia, Camila, ¿cómo están? Ollentes, qué bueno estar por aquí. Es como un bonus trato. Yo vengo con Germán como un bonus ahí. Qué bueno estar por aquí. Yo siento que los conozco de rato porque pues he escuchado los podcasts y siempre he estado ahí conectados a los proyectos de ultracinema, así que siento que los conozco de rato. Pues sí, también nosotros, a pesar del enigma, pues también sentimos que eres ya parte integral de ultracinema. Pues muchas gracias, la verdad es que es siempre un gustazo poder platicar y aparte el proyecto que traen entre manos, que es un proyecto, digamos, en constante producción y yo siento también en constante cambio, justamente se hace como un proyecto muy, muy orgánico porque pues depende mucho del lugar, de la situación en la que están y hay algo que quería empezar por preguntarles porque sí me pareció bien interesante y de pronto el término, como que en estas altas esferas de las artes visuales y de las artes en general se denosta mucho la artesanía, ¿no? Y justamente el canal se llama Artesanías Audiovisuales y me parece un nombre como muy, muy acertado, bien interesante, muy bonito. No sé si pudieran platicarnos un poco más qué hay detrás de este nombre, cómo se les ocurre, cómo llegaron a ese término y Nietzsche quiere decir algo. Perdón maestro, antes de que se adentren en la historia, se nos olvida mencionar que ellos son un colectivo que se llama Cinemandante y a lo mejor antes de que nos cuenten sus, digo, no quiero interrumpir su plan, su guión del podcast Maestro Bon, pero a lo mejor sería bueno que les contaran qué carambola hace Cinemandante, ¿no? Empezar por ahí. No tengo guiones, ya ves. Ah, yo sé que usted los odia, yo sé, yo sé. Que sí, ahora sí que yo denosto el guión, pero así que está perfecto para empezar, ahora sí que por el principio. Bueno, voy a arrancar, yo me voy a tomar la palabra ya que soy nueva por estos lugares. Bueno, nosotros, así como dice Micha, somos un colectivo, se llama Cinemandante, que lo creamos hace más o menos siete años. Nace como un proyecto viajero, con la idea de viajar tras el cine. Nuestro primer gran idea fue salir a recorrer Colombia para ver cine, para ir tras festivales de cine, obviamente siempre con una cámara en mano, capturando los paisajes, las experiencias, los espacios. Pero digamos que Cinemandante sale con la idea de recorrer festivales de cine y encontrarse con la producción local que no se ve en muchos festivales de cada región. Entonces, así creamos Cinemandante, con él estuvimos tres años viajando por Colombia, con el que hicimos un primer proyecto, digamos que nuestra primera incursión fue muy en el área experimental y de ahí arrancamos por recorrer Latinoamérica en moto. Hace más o menos ya, bueno, siempre tengo atravesada la época del COVID, pero digamos que en ruta hemos estado como tres años desde que salimos de Latinoamérica. Entonces, Cinemandante es un proyecto que tiene como excusa el cine y obviamente se ha estado moviendo un montón de cosas entre el ver, el hacer, el exhibir, el trabajar en colectivo, bueno, y eso es Cinemandante como para entrar en contexto. Sí, yo quisiera sumarle un poco a que ha sido una experiencia primero también como de pareja. Nosotros arrancamos, vivimos juntos ya hace más de 13 años y dijimos por qué no viajar, por qué no viajar juntos, por qué no ir a ver películas y por qué no hacer en el camino. Entonces, eso ha sido como la premisa y pues esto ha ido creciendo y madurando en muchos sentidos y sobre todo pues en lo que nosotros hemos ido como construyendo y ahí viene un poco a lo que hablábamos al inicio de esto de las artesanías audiovisuales. Entonces, va por ahí el camino que empieza simplemente como unos cineastas, cinefilos, viajeros que querían ver muchas películas y en algún momento pues igual como realizadores íbamos a tener la oportunidad de poder plasmar, pero eso fue un camino de maduración, sobre todo conceptual que ha sido muy bonito en todos estos siete años de viaje. Bueno, respondiéndole, perdóname, No, 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 está bien, está bien. Y bueno, adentrándonos un poco a la pregunta del maestro en temas de que es una artesanías audiovisuales, es un término que hemos venido como acoplando hace muy, muy poco porque realmente pues llamarse artesano da miedo, a mí me daba miedo, o sea, me da miedo denominarme como un artesano primero porque pues hablamos siempre de la artesanía, muy manual, de cosas hechas con la mano, obviamente se ha hablado de cine artesanal, pero digamos que nosotros queríamos abordar el concepto de ser artesanos y no hacer cine artesanal, sino ser artesanos audiovisuales que para mí digamos que tiene un concepto un poquito diferente y es en esa, cuando lo homologas un poco a los artesanos y nosotros que hemos viajado, que hemos estado digamos en contacto directo con viajeros artesanos, con todos estos, esta gente que hace artesanías, nos dimos cuenta que nuestra manera de producir audiovisual era como unos artesanos porque pues realmente nosotros vamos viajando, vamos recolectando en lugares la materia prima para lo que va a ser una artesanía audiovisual, entonces por ahí parte el concepto, nosotros vamos a lugares como los artesanos a recoger sus piedras, a recoger su materia prima, nosotros llegamos a los espacios no con una construcción clara, sino como el artesano explorando el lugar, vamos con nuestra cámara, exploramos cosas, grabamos muy a lo que van haciendo y toda esa materia prima se va almacenando, se va almacenando para posteriormente trabajarla y construir artesanías audiovisuales que se construyen también desde herramientas no manuales pero sí muy rudimentarias en temas de edición y creación porque pues nosotros viajamos con equipos muy limitados que ya sabemos que eso digamos que no es un impedimento para trabajar cualquier tema en cine o en audiovisual y desde ahí digamos desde nuestras herramientas básicas empezamos a crear nuestras artesanías audiovisuales que terminan siendo un producto porque con ellas también nos bandeamos el viaje, nosotros hemos vendido nuestro trabajo, lo hemos exhibido entonces creemos que ya hicimos todo un proceso de artesanías audiovisuales mientras viajamos creo que por ahí va el concepto aunque estoy esperando el día que me encuentre con un artesano y me diga no, ustedes no son artesanos porque no sé y se llega el debate un poco pero por ahí va Pues es muy interesante yo en algún momento de la vida sí soñé con irme en mi bicicleta vagabundo no sé si las conocen eran unas bicicletas que tenían una ruedita más chiquita hacia adelante como especie de moto Harley decía me voy a ir a Sudamérica me voy a ir hasta Argentina hasta la Patagonia en mi vagabundo evidentemente no lo logré porque no conozco más allá de Costa Rica es lo más al sur que conozco y me imagino que esto no es fácil tomar una determinación así para empezar como un recorrido ya no decían en Colombia ahorita ya es más bien internacional su movida pero me gustaría ahora sí que aprovechar que estás aquí y preguntarles cómo o sea no tanto que tuvieron que dejar porque imagino que fue mucho pero a nivel creativo qué tan qué tan complejo no puede llegar a ser esto estar como en movimiento siempre no sé evidentemente pues es uno un trabajo estable evidentemente no es fácil de tener porque supongo que bueno pues es sí o sea la idea es esa no estar en movimiento conocer compartir y eso está genial está fantástico pero no debe ser tan sencillo como tan luego está muy bonita la idea pero pero no debe ser tan sencillo como como lo lograron como lograron desapegarse sí un montón de cosas simplemente eso el apego a ciertas situaciones es lo que en mi caso también he tenido oportunidad de quedarme a vivir en otros países pero siempre digo no acá no hay enchiladas no no acá no hay chilaquiles no cuéntenme un poquito por ahí por ese lado y pues básicamente este este desprendimiento de de todo porque nosotros hicimos lo que hacen los viajeros que deciden hacer todo este trayecto y es dejar absolutamente todo coincidieron unas cosas con cuestiones laborales que se fueron buscándonos sin trabajo pero nosotros veníamos de tener una experiencia de viaje muy interesante donde conocíamos gente que ya lo hacía entonces tomamos como la determinación de arrancar obviamente con todos los temores también nos preparamos mucho que hayamos durado tres años en Colombia por una parte estuvo muy bien por conocer nuestro país más a fondo pero también tenía que ver mucho con el miedo de que pasaba si no íbamos ya trabajábamos a distancia cuando esto del teletrabajo todavía no era tan común ni tan porque no lo hacía tanta gente nosotros ya habíamos empezado a teletrabajar si habíamos logrado conseguir un contrato con unas personas que conocían lo que nosotros hacíamos porque venimos de trabajar en televisión hacíamos algo de cine todo esto tradicional y ya habíamos ganado cierta confianza para poder trabajar a distancia entonces empezamos como a ganar unos clientes que creían en lo que nosotros hacíamos sin importar si estábamos en la Guajira o si estábamos en los llanos orientales o si estábamos en Bogotá bueno ellos creían que podían trabajar con nosotros y nosotros con cumplimiento con ser muy disciplinados con talento de alguna manera bueno y cumpliendo con todo lo que había que hacer logramos que fueran apareciendo como más personas que cumplieran en nuestro trabajo y eso nos fue ayudando también cuando decidimos salir por Sudamérica hacemos una recolección de trabajo de lo que habíamos visto en este recorrido y creamos una muestra itinerante de cine y con esa abrimos puertas por toda Sudamérica y además nos fue relacionando con gente que tenía que ver con el medio cinematográfico cultural siempre estábamos como inmersos en este mundo entonces eso abrió muchísimas puertas y nos ayudó llegar a muchos lugares también entonces todo fue obviamente al principio da muchísimo miedo cómo vas a lograr sustentar un viaje de esta manera pero para nosotros fue toda una revelación porque tú decías de la parte creativa nosotros veníamos de hacer cine tradicional de hacer televisión trabajábamos en este tipo de institucionales una cantidad de cosas de este estilo y cuando vamos en el viaje y tenemos una nueva forma de vivir nuestra vida también empezamos a concebir una nueva forma de hacer lo que a nosotros nos apasiona que era hacer el audiovisual y aparece toda esta nueva manera de enfrentarnos al audiovisual sin grandes equipos con poco veníamos de hacer por ejemplo el asistente de dirección de una película y un gran equipo un montón de personas muchísimo dinero y lo único que veía yo era que se perdían los amigos que todo era estresante que no se tenía tiempo para compartir con nadie que la película no era más allá que una gran excusa para gastar un montón de dinero institucional y que nosotros entonces podíamos hacer cine con una cámara un computador y moviéndonos inicialmente por Colombia y ahí fue donde arranca ese primer proyecto de nuestra forma de empezar a cambiar como era que nosotros queríamos expresarnos ahora eso también nos ayudó muchísimo el viaje si no hubiéramos viajado posiblemente ni sin emendante en construcción audiovisual ni artesanías audiovisuales existirían en este momento sí porque digo los procesos creativos en un ambiente estático pues son simplemente son distintos imagino que moverse implica de repente pues que o sea si el cine experimental es hacer películas con lo que tienes en movimiento es todavía o sea lo tienes que aplicar con más con más certeza ¿no? de seguir creando porque supongo que evidentemente parte de la motivación de su viaje es eso ¿no? explorar otras formas creativas explorar otras conocer además otras formas creativas ¿no? que como dices ahorita afortunadamente pues bueno podemos tener acceso a a muchos materiales a través de talleres a través de 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 eventos en línea festivales y si quieres un poco más más atrevido pues a través de descargas no tan legales ¿no? de materiales de piratearte las literalmente digo yo he estado en los últimos no mejor no digo que he estado haciendo porque si no voy a hacer que me caiga la justicia pero el caso es que ahí van buscando maneras de descargar cosas que que bueno necesitas volver a ver necesitas tener a la mano pero bueno este esto exacerba de alguna manera esta necesidad creativa de resolver los problemas el andar el movimiento y eso está está fantástico porque además como bien dices Germán les da otra perspectiva de las cosas nuestro por ejemplo en su palacio allá en Montreal pues está creando con su super película super 8 fresquita que recién como su cara este no pero digo en estas circunstancias ojalá por lo menos viviera en el palacio pero déjate una película fresca si les diera el tour por donde vivo sería muy corto realmente no sería como tan tan largo no pero digo si hay formas que a pesar de lo complejo que puede ser llegar a ser un aspecto experimental pues en movimiento resulta todavía un poco más complejo pero igual entretenido yo estoy convencido al método que se lance a la aventura ahora que ultracinema va a ser en Tijuana que se venga de Raiders de Montreal eso creo que estaría bueno pero yo creo que ya vi su cara de estilo sería por barco sería por barco porque no tengo visa a menos ah claro a menos que me metan de manera ilegal a los Estados Unidos no pon tu que de Canadá para Estados Unidos a lo mejor no es tan complejo yo creo que yo creo que es menos complejo habría que explorar las opciones si pero luego como te regresamos no pues me regreso me regreso en avión o sea ese si por lo menos el maestro como es este pudiente pues pensando en las soluciones pero bueno no que maravilla los felicito muchísimo la verdad es que es este pues es digno de felicitar un esfuerzo como este que no que no que no se quedaron en el confort de sus trabajos que buscaron explorar otros horizontes y que lo siguen haciendo ya llegaremos a esa parte internacional creo que ni siquiera les preguntamos ahora en qué parte del mundo están dentro del podcast al menos pero bueno ya nos contarán no sé si Camila o Antonio tienen alguna pregunta a mí igual me gusta viajar no tengo la experiencia que tienen ustedes obviamente me gustaría en algún momento lanzarme por un tiempo más cortito pero lanzarme un poco inspirada por su experiencia pero me parece siempre me parece que viajar o sea no solamente es que dejas muchas cosas atrás sino que al estar en un lugar extraño ya es como una situación de vulnerabilidad y yo quería preguntarles Jessica mencionaba un poco esto de cómo recolectan estas imágenes como las piedras de los artesanos y quería preguntarles un poco mejor cómo es este proceso alguna vez se han sentido como muy saturados de imágenes o ha sido una experiencia digamos grata o tal vez más que grata al revés o un poco problemática y cómo se han enfrentado a eso porque es difícil también o sea sé que digamos uno puede estar con la mejor predisposición pero hay factores del azar que no no contempla y pasan cosas que a veces uno no toma en cuenta entonces me llamaba la atención cómo cómo se han enfrentado a alguna situación así y cómo también veían esas imágenes es que yo vengo de un rodaje que ha sido un poco feo emocionalmente y no era una cosa grande era algo pequeño y luego ver esas imágenes es un poco difícil entonces me llama la atención cómo ustedes miran esas imágenes que producen que tal vez no son tan sencillas de digerir para ustedes mismos por sus experiencias ¿no? pues pues mira Camila que es que igual viajando todo todo se empieza como a a fracturar en los sentidos de las formas de hacerse ¿no? porque porque precisamente nosotros arrancamos con la idea de no hacer cine cuando nosotros arrancamos de viajar nosotros dijimos nosotros no vamos a no nos vamos a ir con la idea de un documental no nos vamos a decir que vamos a hacer documentales por cada pueblo como una película de ficción o de un extremo nada realmente la premisa fue viajar fue ver cine obviamente sí grabar porque el ejercicio digamos de tener una cámara es una muy nata pues en en un realizador y así se ha concebido todo el tiempo nosotros nosotros digamos que no nos salimos a grabar con algo con algo que queremos ¿no? o sea obviamente tú sabes vamos a ir no sé a Fox de Iguazú sabes que obviamente vas a ir a hacer a hacer planos allí pero realmente nunca nos vamos con la con un guión con una idea sino realmente la cámara sale en los momentos que tiene que salir y se guarda cuando se tiene que guardar porque pues nos pasó mucho en Bolivia ¿no? la cámara se guarda cuando la gente te dice la guardas y no nos grabes y no nos filmas y aquí no se graba y ahí se graba o sea nosotros no vamos en contra de esas posiciones porque pues realmente nosotros lo que hacemos es filmar nuestros video diarios o sea todo lo que hay y todo lo que hay son diarios del viaje que hemos tenido son imágenes que recolectamos mientras vamos conociendo los espacios ¿sí? donde donde nos quedamos algún tiempo entonces a veces decimos bueno aquí sería bonito tirar unas imágenes pero eso es lo lo más planeado que hacemos en temas de grabación explícitamente ¿sí? entonces ya la la siguiente relación que sí es conflictiva es visualizar el material ese digamos que es allí donde más tenemos tenemos el conflicto pero digamos que al momento de grabar nuestra relación es muy natural ¿por qué? porque es tratando de capturar por un lado los espacios y por el otro lado nuestra intimidad que es a lo que se ha ido digamos un poco nuestro último proyecto que es la cámara que la mujer con cámara y que son imágenes de intimidad que venimos grabando desde hace años y que estaban ahí que estaban ahí que estaban ahí y las teníamos ahí reservadas porque aún no había nacido como la idea de un proyecto que quisiéramos digamos exponernos como pareja y como personas así sea desde un espacio también un poco ficcionado pero ya la relación más compleja viene en el momento de visualizar el material y decir ¿qué tenemos? ¿qué hacemos? ¿qué hay? ¿cómo lo organizamos? ¿qué vamos a hacer con él? que es ahí donde ya empieza como esa relación de selección un poco de selección todo el material nuestro es material de edición entonces ahí es como la idea de poder organizar qué hay para poder ahí sí empezar a cranear qué es lo que lo que puede surgir ¿no? que también es otro proceso de creación que va surgiendo en el camino no sé si Germán igual tiene igual su perspectiva porque claro o sea me imagino y o sea me llama la atención también lo que dices porque pienso y alguna vez les ha pasado que con lo que no queda digamos lo que sería como un descarte muy entre comillas luego han encontrado espacios para esas imágenes o piensan que esas imágenes van a encontrar un espacio después pues precisamente Camila nuestro nuestro descubrimiento de lo que hacemos resultó de ahí trabajando una directora de arte me dijo alguna vez viendo un plano que se terminó no sé me dijo oye todo el material pásaselo al editor porque aquí todo el material sirve para la edición de la película final estamos hablando de un largometraje a mí me quedó eso rodando mucho en la cabeza y después empezamos a darnos cuenta que a veces suceden cosas como antes de la acción y mucho lo que resultan ser muy naturales pero resultan ser a veces interesantes o a veces alguien deja la cámara prendida sin querer y pasa a alguien y dice algo que después puede funcionar y me di cuenta que todo ese material que había antes y que había en otros lugares se convertía en un material muy valioso a la hora de enfrentarse cuando no tienes un guion entonces desde ahí empezamos nosotros a organizar qué era lo que iba a pasar y por ejemplo en el segundo proyecto que hacemos que es Microsueños para viajar en motocicleta empezamos a jugárnosla totalmente con este estilo cojamos el material que tenemos empezamos a ver qué hay qué no hay cómo está cómo lo vamos a tejer y empezamos a descubrir que hasta en el error y hasta después conseguimos una cámara que era de mini bebé y empezó a darnos material dropeado y ese material dropeado también funcionó para la edición entonces el descubrimiento de que había cosas más allá de la acción y el corte fue fundamental para lo que hemos nosotros como establecido como un estilo que hemos querido ir como haciéndolo parte de lo que es el demandante en este trasecar de la UUF ¿qué pasó? quedaron sorprendidos pensé que le ibas a comentar algo Camila perdón es que es que me me confunde un poco en la dinámica del Zoom a veces pero claro o sea sí me parece loco incluso repensar muy bien cómo utilizamos los equipos lo que contabas de la cámara mini de B porque a veces no sé al menos yo hasta hace un tiempo pensaba que tenía que filmar con cierto tipo de cámaras algunas cosas y como que se me abrió mucho la mente en ese sentido de que hasta el error puede tener una intención y y lo podemos utilizar de una manera interesante igual no sé cómo qué tal ha sido su experiencia entendiendo Latinoamérica porque por ejemplo Jessica decía lo de Bolivia que no sé cómo habrá sido su experiencia mucha gente me dice así que ah sí he ido a Bolivia casi me muero así parece que es muy extremo para algunas personas entonces no sé qué tal ha sido su experiencia aquí y cómo ha sido su experiencia entendiendo mejor Latinoamérica ¿no? Pues mira que ha sido lindo y además porque nuestra ruta siempre ha estado marcada por el cine entonces siempre hemos llegado a espacios donde el cine digamos el audiovisual las muestras o la producción digamos que está entonces hemos podido conocer Latinoamérica también desde esos puntos y en cuanto Latinoamérica es Latinoamérica y uno se siente Latinoamérica yo me siento latino colombiana pero latinoamericana en todo lado porque yo me siento ella no soy colombiana yo soy latinoamericana o sea realmente yo me siento muy en casa en cualquier país latinoamericano y lo lindo es empezar a cuando por ejemplo cuando hacemos la visualización del material es empezar empezar a reconocer las costumbres las culturas a través de lo que grabaste sin la necesidad de decir bueno voy a ir a grabar voy a llevar a un campesino al campo a que trabaje para poder tener la ciencia sino obviamente Latinoamérica te lo da solo tienes que ir a los espacios para obtener este tipo de imágenes y pues claro cada país tiene su nivel su forma de ser o sea su forma de enfrentarse Bolivia fue un reto Bolivia ha sido el país que más nos ha puesto como en el reto de poder entender en poder entender cómo entenderlos culturalmente porque uno 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 es tercimundista pero cuando llega a Bolivia se cree primermundista entonces es como ese choque de de entender de entender cómo es cómo es la cultura y cómo uno también tiene que adaptarse a las culturas porque entonces uno uno Argentina Uruguay no sé son países que el tema de cosas como del capital del capitalismo están sentadas que uno las 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 tiene ya inmersas en uno uno va a la tienda y le sirve la tarjeta de crédito y la tarjeta de evito le fundías de compras en Bolivia en Bolivia no pasa en todo pues si estás en capitales pero si estás en un pueblito pequeño si no llevas efectivos es un drama es un drama es un drama y si y si no y si no hablas bien lo que tú quieres no te atienden porque no te entienden lo que tú estás diciendo así hablemos español entonces es es lindo porque porque te vas dando cuenta que hay cosas que tú das por sentado y y que entras a un país y te dan una cachetadita y te van diciendo no aquí las cosas son diferentes se asumen diferente y no porque tengan que ser diferentes sino porque las vivimos las vivimos diferentes y ahora digamos en temas de audiovisual cuando vemos las imágenes entonces vemos el ritmo de la vida realmente ahí si entonces si estás en el sur de de Argentina y de Chile ves ves el tempo que tiene que tiene estos lugares entonces es recurrente que en las imágenes salgan no sé las las estufas de leña que salga el mate que salga la gente mucho más tranquila mucho más pasiva a que si estás en la mitad de Argentina donde estás en las ciudades que todo cambia si vas a Perú también el tempo va a toda velocidad todo esto todo es diferente en temas de color entonces es muy especial vivir esos dos lados vivirla vivirla en experiencia propia y luego verla en las imágenes capturadas y poder reconocer elementos que tú dices sí eso es eso es el país que vi que conocí está ahí la experiencia es totalmente diferente y cada una es significativa y especial entonces y además pues las personas con las que te encuentras las formas que la gente vive por ejemplo todo este asunto del frío todo este asunto del mar y de chileno por ejemplo que tú empiezas a ver todos estos pescadores pero no son los pescadores colombianos que son gente más del caribe que es gente que vive en pantaloneta que es gente que tiene otras dinámicas estos son los pescadores bohemios de gorrito y con caite tiritando de frío que están sacando salmón en la mitad del océano entonces son dinámicas muy diferentes pero que te van generando imágenes también mentales que después se van aplicando a las sensaciones que se quieren de las cosas por ejemplo el inicio de la mujer con cámara del tercer capítulo que está ahí es un recorrido por niebla que es en Chile y está precisamente acompañado de unos barquitos en un lugar muy frío con la neblina que está como por ahí dándole con ciertas pinceladas a este paisaje entonces uno va después recordando y nutriéndose de eso que sintió para poder transmitir después lo que uno quiere decir en las películas que está haciendo híjole maestro ojalá tuviéramos unos 10-15 años menos para podernos aventurar a una onda si suena superinteresante yo no sé si ya lo podría hacer digo ultracinema se puede hacer organizar a la distancia lo estamos haciendo de alguna manera con usted en Montreal con Tijuana con los curadores en Jalapa en Ciudad de México pero que envidia que andan paseando pero bueno eso al mismo tiempo los ha motivado a generar diversos proyectos audiovisuales como este que hablábamos de las artesanías la propia mujer con la cámara y esto porque al final como decía Jessica el origen de su viaje no fue tanto la creación pero bueno supongo que igual el andar por esos caminos eventualmente los incitó de alguna forma platíquenos un poquito más acerca de cómo surge este proyecto de las artesanías pues nosotros tenemos en ese instante dos proyectos ya están terminados o bueno siempre todo esto está en progreso pero digamos que el primero que fue Artrofia Colombia se hizo con material de Colombia de tres años de viaje por Colombia se empezó a editar en Colombia y mientras íbamos en el recorrido se fueron creando estos seis momentos que crearon todo el universo de la película que esperábamos se pueda ver bueno igual yo les comparto a ustedes para que lo crean se pueden entonces este se redondeó después en el camino por Suramérica en este mismo proceso que vamos generando conocimiento o vamos generando como inquietudes artísticas escribimos un ebook que se llama Microsueños para viajar en motocicleta que tiene 99 relatos cortos y en el camino se nos ocurrió que gente que íbamos conociendo y gente de diferentes momentos y de diferentes profesiones nos grabaran algunos de los relatos y esos relatos se fueron editando y terminaron siendo los Microsueños para viajar en motocicleta que en este momento se han realizado cuatro de hecho uno de ellos va a salir ahora en pisuras y todo sale bien entonces ese proyecto digo yo que sigue en construcción a pesar de que ya lo hicimos estos cuatro primeros cortos pero son 99 relatos y ya hemos ido grabando más cosas y seguimos teniendo como ahí siempre va a estar como acompañándonos la posibilidad de hacer más Microsueños para dejar el motocicleta y empieza la mujer con cámara que ya es un proceso totalmente diferente que ya nos miramos nosotros precisamente sentados en Zamaipata en Bolivia y dijimos bueno ahora ya hemos hecho esto que es mucho más abstracto pero los Microsueños si bien han tenido cierto han sido aceptados la gente los ha visto han tenido ciertas participaciones en diferentes partes los comentarios son positivos nosotros necesitamos conectar un poco más con la gente y salir un poco como nosotros como siempre como también tenemos un público que es viajero y hay otro público que es cineasta y un nicho experimental dijimos tratemos de fusionar todo un poco a ver qué sucede con esto y es donde empieza como la idea de la mujer con cámara entonces es como contar la historia desde un personaje Jessie que sigue siendo ficticio pero igual es ella y que va viajando y va teniendo como una experiencia que cada vez se vuelve más sensorial y cada vez va rayándose hacia dimensiones y diversos diferentes pero que cuando la gente lo ve nos vea a nosotros y que entiendan que igual hace parte de como nosotros creamos un universo alrededor de nuestra de nuestro viaje de nuestra vida y como esto lo vamos llevando a la pantalla porque todo lo que está pasando ahí realmente es un reflejo de lo que nosotros hacemos de una manera que es biográfico pero experimental y nosotros tenemos nuestra experiencia de viaje y la llevamos hacia lo que es la mujer con cámara que eso es lo que estamos nosotros como tratando y pues ya con toda esta toda esta argumentación de la artesanía donde vamos grabando sin un guión vamos teniendo ese material totalmente represado y si yo te hiciera un despliegue más o menos de qué sitios aparecen en cada capítulo son muchísimos desde lugares en Colombia hasta lugares en la Patagonia Argentina y de todo un poquito tenemos hasta lugares en México porque nosotros fuimos una vez antes de que empezara toda esta aventura hasta Hermosillo tuvimos la oportunidad de ir al festival en el desierto con un guión que habíamos escrito que fue como nuestra primera salida detrás del cine y quedamos también con imágenes grabadas de Hermosillo que a veces por ahí todavía tengo y uso de vez en cuando entonces es todo esto como logramos que nuestro viaje y nuestro universo creado desde lo que nosotros vemos, sentimos y pensamos que es así como nosotros lo estamos sintiendo pues lo ponemos ahí ya viene todo queda en mano de la interpretación y del espectador yo quiero aprovechar porque porque si me parece o sea yo creo que todo esto ha sido un ejercicio muy revelador en temas también de relación de pareja porque nosotros sí hemos estado haciendo mucha experimentación en temas de la forma en temas de la técnica también en nuestros anteriores proyectos en Atrofia Colombia tratamos un poco de empezar a hacer toda esa experimentación luego nos fuimos para micro sueños para viajar en motocicleta y ya se voló la cabeza y digamos que son micro sueños muy abstractos de estos relatos que se narran y cuando llegamos a la mujer con cámara nos miramos sinceramente y nos dimos cuenta nosotros tenemos tenemos un montón de material juntos que queríamos hacer algo con el que decíamos Germán creemos que con eso que tenemos podemos tener una relación quizás también más cercana con quien nos vea porque una cosa es ver a veces mucho paisaje y otra cosa es ver una persona frente a la cámara ¿no? yo soy digamos la persona que más graba en el camino yo mantengo soy la que más hago imágenes en el camino entonces ahí surgieron las ideas de la mujer con cámara porque creo que eran materiales digamos que es mío y empezamos a hacernos preguntas también como pareja ¿no? ¿por qué tenemos este material? ¿por qué tenemos material íntimo? ¿por qué tenemos? ¿por qué grabamos? ¿por qué nos grabamos en la intimidad? ¿por qué hay un cierto gusto también por el desnudo? y grabarlo ¿no? y sí y tenerlo y decirle ahora ¿por qué lo tenemos? y en esa búsqueda también empezamos a encontrar que queríamos crear un universo propio un estilo así no sé donde estábamos buscando más allá también de conectar con otras personas era tener un universo que era nuestro ¿sí? al estilo no sé de se me fue la paloma de la película pero era como encontrar un universo donde nos viéramos y dijéramos en ese mundo quisiéramos estar tú y yo ¿sí? si un día nos perdemos transitemos esos mundos hagámoslo así de esas maneras entonces eso es la mujer con cámara un universo que hemos venido creando para nosotros principalmente para Germán y para mí donde nos imaginamos una realidad en el que él y yo estamos nos preguntamos nos respondemos nos perdemos nos acercamos y vivimos universos y vivimos universos donde la realidad no es la que conocemos pero es muy cercana porque es material real intervenido claramente pero es material que nace desde lo documental entonces esa relación a mí me parece muy 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 especial y que crea ese universo que está ahí como que es realidad que no que fue puesto que no fue puesto en el sentido no todo eso obviamente es una ficción pero pero que fue hecho para y también poder ver el material luego y decir estuvimos allá hicimos eso si mentiras porque también hay una cosa que influye mucho en nuestro trabajo y es el lugar donde editamos eso es porque una cosa es tener el material pero otra cosa es sentarte hoy en Uruguay en invierno a editarlo que editarlo hacer otro capítulo cambiando de lugar editándolo en Lima ahí todo va a cambiar entonces eso también se refleja se reflejan las cosas y cambian y puede cambiar un capítulo que el otro puede cambiar porque cambiamos de lugar entonces hace parte también del movimiento en el que vivimos imagínese maestro Bund que nos pudiéramos dar esos lujos de editar hacer una movidas así bueno yo estoy fascinado con esto y los felicito chicos la verdad es que es muy interesante el proceso muy interesante el proyecto y pues cuéntenos cuando cuando los vamos a ver por acá en México pero pero así en esta ruta digo yo sé que está lejos está lejos y por supuesto tienen que atravesar otros tantos países pero igual no sé si tienen tienen la idea como de de pasarse por acá sí pues bueno de entrada y esto ya lo había hablado con Jess nosotros el proyecto de la mujer con cámara es un proyecto que se va a construir con 12 capítulos en este momento ya tenemos el cuarto terminado en estos días lo ponemos como a disposición de la gente que lo quiera ver porque también hay algo que hemos aprendido de todo este proceso es que el material debe ponerse a disposición de la gente nosotros a veces lo guardamos un poco diciendo como bueno pero es que necesitamos de pronto generar algo de dinero con él que alguien de pronto quiera verlo si alguien nos quiere apoyar nos aporta pero que puedan ver lo que hacemos entonces nosotros ponemos libre los capítulos de la mujer con cámara en este momento vamos a estrenar el cuarto la idea es llegar a 12 a finalizar este año y tener con él una película más o menos de una hora y diez ya como largometraje con todos los capítulos de una vez que es una manera episodica en que se va a construir la mujer con cámara inicialmente creí que así iba a ser el orden después como todo esto va evolucionando posiblemente pueda mezclarse un poco el orden en que los capítulos estén y ya ese es un nuevo proceso de edición que iremos a manejar y nosotros hemos tenido en la cabeza que nos encantaría poder hacer una ruta a México estrenando la mujer con cámara entonces ha sido así como muestra con lo que tenemos en la cabeza y pues tenemos que contar ahí con aliados estratégicos no por supuesto digo ahora sí que esta edición a lo mejor es muy pronto no sé cuál sea sus planes tanto de viaje como para la propia creación pero por supuesto ahí está la puerta abierta para ultracinema para nosotros sería fantástico poderlos digamos recibir en el festival y además mostrar el proyecto completo la puerta está abierta por supuesto encantados nosotros de la vida nada más si pasan ahorita donde están en Uruguay no si estamos en Punta del Diablo Punta del Diablo Uruguay otra de las cosas que hacemos también en nuestro trabajo es hacer un homenaje a la gente que conocemos y por ejemplo pues estamos acompañados de una gran amiga que tiene un hostal y que maneja aquí como las posibilidades de venir a estarse en Punta del Diablo me llama Alicia Bazano entonces es gente que nos ha abierto la puerta de sus casas y pues estamos en un paraíso un paraíso uruguayo tranquilidad total donde el día pasa con toda la posibilidad de que puedas crear y de puedas si te aburres un rato te vas al mar si vienes todo el tiempo hay que hacer y está ahí es súper tranquilo entonces en este momento estamos acá posiblemente pasemos a Brasil y estamos ahí todavía sin saber muy bien cómo nos vamos a mover pero lo que sí tenemos segurísimo es que vamos a terminar de construir La Mujer con Cámara en Sudamérica este año con la idea de poder darnos un vuelto Centroamérica que ha sido también como uno de los objetivos a cumplir de nuestro viaje de Centroamérica solo fuimos a Hermosillo bueno en el DF estuvimos un par de días y nada más entonces queremos conocer un poco más cómo es la movida centroamericana empezando de México y empezar a bajar ese es como el plan que tenemos en la cabeza y llevando La Mujer con Cámara ya como proyecto largometraje y pues el resto del material obviamente ok ok pues bueno si pasan por Perú me traen Chicha Morada nomás es la única condición para que para que podamos abrirle las puertas de Ultracinema y se traen a Camila se pasó también ahí por la parte ya se la traen esas son las dos condiciones Maestro Bundt su pregunta bomba yo cuando cuando veo lo que han hecho y ahora que bueno que hemos platicado con Germán en ocasiones anteriores pero también cuando cuando veo cuando veo su trabajo y ahora que Germán menciona que no hay como un plan fijo de en el viaje por Brasil me recuerdo de una de una frase que venía en la novela de Paul Bowles de El cielo protector en donde dice bueno cuál es la diferencia entre un turista y un viajero y decía que el turista ya tiene como todo su plan trazado perfectamente y el viajero no y nunca sabe cuándo va a regresar obviamente son contextos muy distintos y bueno Bowles que vivió en el norte de África pero me resuena muchísimo muchísimo la obra de Bowles en ese sentido no sé si tuvieron alguna referencia literaria o se inspiraron en en algún en algún en algún autor o autora latinoamericanos no sé si si tienen como 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 en mente alguno de estos personajes que 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 pues viajó por 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 América del Sur no sé si o algún otro tipo de referencia o simplemente están viajando y aprendiendo a partir de de lo que ven bueno bueno no a ver no sé seguramente hay referencias no se me vienen todas a la cabeza en este momento pero a ver déjame pensar porque de entrada de entrada había pensado en en algunas referencias para la mujer con cámara pero te refieres al viaje como tal a la experiencia a la experiencia de viaje y que nos hay en yo creo que te lo digo seguramente hay una hay una referencia no la tengo en este momento pero lo que sí hay en nuestro en nuestro viaje es la improvisación total nosotros somos nómadas desde hace 7 años y la improvisación hace parte total de la vida misma nosotros sabemos que el 15 de junio por temas de visado y de permiso tenemos que salir de Uruguay y que el destino es Brasil porque es el que queda al lado pero más allá no lo sabemos no sé Germán si tengas en la cabeza alguna referencia porque no se me vienen en este momento pues realmente mis referencias han sido siempre cinematográficas y yo he vivido soy un cine de filo de esos así como también muy que sufrí porque su woman murió por ejemplo eso fue para mí una de esas catástrofes que todavía no comprendo entonces he visto demasiadas cosas que me llamaban la atención entonces tenía hitos muy interesantes como yo quería sí o sí tener imágenes desde el salario junio sí o sí quería tener imágenes de navegar navegando en el sur chileno sí o sí quería ir a Iguazú así como tenía como unos hitos muy interesantes que yo había visto en muchos lugares y decía yo tengo que conocer eso porque quiero capturar imágenes allá esa había sido como una de mis grandes de las grandes ideas al empezar el viaje por Suramérica y ya lo otro también tiene que ver mucho con con mi personalidad de que soy no sé me gusta estar no me gusta tanto llegar a volver a casa me cuesta me cuesta muchísimo entonces pienso que si tengo la posibilidad de seguirme moviendo voy a tratar de hacerlo de hacerlo posible volver a casa y ver a la familia que es lo más complejo pues te llena el corazón y se hace pero realmente el resto del regreso me complica mucho por mi seguiría viajando por muchos años vamos a ver qué sucede en esos términos pues qué maravilla qué bueno que platicamos ahí el origen de esta invitación fue un poco curioso porque me llegó una invitación de un Germán para programar cosas de ultracinema Germán Martínez aparte además su apellida es parecido hola saludos a Germán que todavía todavía no terminamos bueno yo espero que para el momento que sale este podcast ya hayamos concretado esta cuestión pero como no lo tenía registrado el único Germán que se me vino a la mente fue y luego me contactó por Facebook entonces así con que lo vi y el único Germán que tenía yo como en el radar era Germán Marín y le mandó dije lo tengo en el WhatsApp le voy a escribir más rápido por el WhatsApp le digo oye mira esta es la propuesta y aquí están las películas y ya me contesta no sé qué habrás pensado Germán cuando viste todo eso y me dice sí pues está bien pues digo estamos acá prácticamente en medio de la nada pero pues podemos saber qué a ver qué hacemos ya fue cuando ya me pareció curiosa la respuesta porque en el mensaje en el Facebook estaba muy animado y me contó de que el espacio y que el Shike bruto es otro Germán y chale es que pensé pensé que tenía que ver como nosotros también hacíamos hemos hecho muestras durante el viaje y dije yo bueno en una de esas el oyo y dijo oye tengo este material a ver si lo puedes encontrar por allá en un lugar pensé así pero después si cae en cuenta demasiado organizada lo que le están proponiendo no sé no sí qué pena pero bueno eso me dio pretexto ya que ya que le di lata pues vamos a aprovechar que justo pues no tiene no tiene como ya nos platicó están más o menos de estreno este asunto de la mujer con la cámara y demás y pues de una vez lo invitamos para que platique y como como ya escucharon ya lo saben pues Germán también he participado en dos películas colectivas en las cuales un tresintema colaborador el desierto de Simón y somos somos soy nosotros soy nosotros 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 esa pero bueno nosotros el caso es que pues bueno que bueno que así que así pasa a veces las coincidencias se dan y pues bueno así el origen de esta invitación y bueno nos encantaría que esté así como su viaje que sea eterno nos encantaría que este podcast también fuera eterno pero pero bueno pues también vamos a dejarlo aquí con el pretexto de que nos sigan manteniendo al tanto de de sus novedades de los lugares que visitan igual digo si tienen oportunidad de compartir alguna de las cosas del cinema que les parezca interesante igual está la puerta abierta me echan un grito y les mandamos el archivo nosotros encantados de la vida pero sobre todo pues los esperamos acá en Ultracinema pongamos la fecha para Ultracinema 13 estrenamos la película completa ya con ustedes acá y como dices ya se van de regreso de bajadita que así sea que así sea buenísimo ya está esos son los planes sería muy bueno poder estrenar La Mujer con Cámara estamos trabajando así muy 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 firmemente buenísimo pues ya está ya está aquí puesta la mesa para que el próximo año tengamos el estreno de este proyecto y bueno tenemos la bonita costumbre de cerrar o al menos intentarlo de cerrar cada capítulo con un pensamiento positivo un deseo algo 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 lindo entonces vamos a dejar a nuestros invitados al final yo ya maestro mundo yo no sé por qué siempre me deja usted empieza usted es el conductor oficial de este capítulo yo estoy aquí jalando los hilos si usted no dice nada así que me voy a callar y voy a dejar que el maestro un retome es mi afán de protagonismo perdóneme maestro mi afán de protagonismo me gana me gana eso no tengo no tengo duda pero tampoco tengo problemas ante eso porque la verdad es que me entusiasma muchísimo este estos proyectos que nos hagan Germán y Jessica porque pues es no sé me lo imagino como como incluso como un libro como una bitácora como algo también como muy literario también a fin de cuentas y se me antoja un montón así como como hacer lo que están haciendo es envidiable así que de pronto pueda tomar una una combi de Volkswagen y decirle a Camila oye voy a pasar por ti estoy en cuenta de la paz luego nos vamos por este por Mauricio Ovaldo oye estamos cerca y bueno y encontrarnos en algún punto del planeta pues la verdad es que y que mejor que de nuestra América Latina yo muchas veces lo he dicho y no me canso de repetirlo comulgo con la idea de Jessica que dice bueno soy colombiana pero somos latinoamericanos yo la verdad es lo mismo nací en México pero soy latinoamericano y estar viviendo aquí en Montreal también me ha dado chance de conocer un montón de perspectivas y de preocupaciones y de de sueños de angustias de la comunidad latinoamericana que hay aquí desde México hasta hasta la Patagonia yo creo que tenemos muchísimas muchísimas similitudes claro que hay diferencias pero en realidad pues yo no me siento como distinto ni extranjero tampoco he tenido la fortuna de poder viajar más más al sur pero definitivamente están mis planes y pues yo creo que el proyecto los proyectos que han estado haciendo que que de hecho me me parece que es como un continuo si son distintos proyectos pero yo siento que que sus preocupaciones son como como que como que permean en todo lo que han hecho y eso me parece extraordinario porque se reinventa constantemente la idea del viaje me parece extraordinaria si me gustaría viajar muchísimo muchísimo más pero pues gracias por permitirnos viajar con ustedes no porque si siento que es que es algo como bien bien bonito lo que están haciendo porque lo mencionaba jéssica también lo mencionaba germán una cuestión como como de pareja y es permitirnos como como ese como 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 observar su su dinámica como observar ese ese universo que se han creado que decía que decía jéssica y eso me parece extraordinario yo creo que eso hace que el proyecto sea sumamente cercano y uno se sienta como muy muy como una gran empatía hacia ustedes y pues por eso nos gusta mucho que estén que estén aquí en este en este momento que bueno que se equivocó Misha son de esos son de esos errores que utilizamos mucho en el cine experimental que de pronto no esperamos que hay ciertos resultados que esperamos y de pronto pasa algo providencial que cambia completamente la historia de lo que estamos haciendo y que bueno porque pues pudimos pudimos tener chance de adentrarnos aún más en su proceso sería extraordinario el detrás de cámaras el detrás de cámaras y como una metaficción ahí alrededor y seguirlos estaría sensacional ya 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 se me ocurrirá algo para para irlos siguiendo entonces porque la verdad y lo he dicho también hasta el cansancio que ganas de hacer lo que el Che hizo ¿no? que estuvo dando el rol por todas partes de nuestra América del Sur ¿no? entonces pues muchas gracias Jessica muchas gracias Germán y pues si el pretexto está ahí como dice Mucha ¿no? el pretexto está ahí y ojalá nos volvamos a encontrar no solo en las redes para hablar de cómo van avanzando pero pues también como dije al principio en algún punto del planeta sería una gozada poder charlar con ustedes en vivo en directo en algún lugar de la Amazonía peruana con Chicha Morada pues ahora Maestro Bunde nos la palabra para irnos despidiendo bueno pues ahora Camila pues por favor danos danos un 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 comentario platícanos un poco bueno estoy inspirada a viajar ya próximo año y y también que me parece muy bonito este gesto de crear para no solo para los otros sino para crear un mundo interno como decía Jessica y me parece bien importante incluso no siempre las imágenes tienen que encontrar un lugar de exhibición o tal vez encuentran un lugar de exhibición después pero no pensarlo eso como tiene que ser así sino también esto que estoy creando es para mí para crear un universo interno y eso me quedo con eso también que me parece muy bonito y que sea una complicidad que tienen entre ustedes dos que eso es lo más rico creo de una relación de pareja que sea una complicidad eso micha algún comentario final no pues igual como como decía Antonio estas cosas que pasan están más que presentes en la ocasión experimental y pues agradecerle a Germán y a Jessica que hicieron una parada en su viaje para conversar con nosotros y pues ya quedamos ya quedamos así que el mensaje positivo con el que quiero cerrar es que los vamos a ver el próximo año acá en Ultracinema estrenando su película y antes de que se me olvide quiero hacer un par de anuncios y por supuesto ya para para que se despidan de nosotros la convocatoria para Ultracinema está abierta ya estamos en los últimos días ya nos queda este mes de junio y julio para que manden sus películas tenemos la categoría abierta para todo tipo de experimentación audiovisual recuerden que a pesar de que el tema de esta edición es afrofuturismo no nada más estamos esperando películas afrofuturísticas es simplemente un pretexto para revisar lo que la afrodiáspora la diáspora africana en el mundo está haciendo a nivel experimental y si están haciendo cosas afrofuturísticas pues encantados pero el festival sigue su convocatoria hay una categoría expresamente dedicada para todo tipo de experimentación audiovisual porque por ahí nos han preguntado si solo afrofuturismo no 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 el cinema sigue siendo experimental solo el guiño digamos esta edición es el afrofuturismo es la creación experimental en la diáspora africana como lo fue el post internet en la pasada edición y como lo fue la cultura hacker en la edición 10 entonces bueno estamos ahí jugando un poquito con eso también tenemos abierta la convocatoria para el segundo encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano en donde esperamos esperamos que nos compartan todo sobre sus colecciones sus películas sus hallazgos sus cosas maravillosas que tienen ahí en sus archivos regionales locales personales etcétera y bueno ahí está la convocatoria para que se inscriban también para que nos manden sus clips ya digitalizados en VHS para que juntos celebremos un año más el día mundial del VHS que es este formato que pues tanto nos dio a los cinéfilos de nuestra generación los chavos de ahora como Camila pues ya no los ni siquiera los conocen ya no les tocó pero estoy bromeando ya sé que los conocen Camila por supuesto que los conoce pero digamos ya no les tocó ese intercambio tan maravilloso que era y tanta locura que se grabó entonces tenemos esa convocatoria abierta y seguiremos haciendo más cosas tenemos en puerta la película colectiva de reapropiación con los materiales del archivo Reyes 9.5 este centenario que fue el año pasado pero nosotros lo vamos a celebrar este año vamos a celebrar el centenario también de el 16 milímetros en formato filmico 16 milímetros vamos a celebrar la apertura de Arquino el archivo abierto de cine experimental que afortunadamente este año se consolida y bueno lo mejor de todo es que todo eso lo vamos a celebrar de manera presencial a pesar de que seguirá habiendo edición virtual y por supuesto encantados de compartir el cine experimental con todo con todo el mundo literalmente a través de nuestra edición virtual por primera vez después de la pandemia vamos a tener una edición presencial como tal en la ciudad de Tijuana Baja California estamos muy contentos muy 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 felices de que finalmente nos vamos a poder reunir para ver películas para comentarlas para socializarlo para y bueno entonces esta ahora sí que este comercial fue muy largo pero quiero cerrar diciéndoles por favor compartan este podcast escúchenlo 50 mil veces para que logremos monetizar el canal y entonces le podamos pagar su viaje a Camila y traerla a Tijuana para que hagamos podcast desde Tijuana vamos a aprovechar ahí vamos a grabar unos 3 o 4 diarios para que aprovechar que Camila está ahí entonces la queremos poner a trabajar y que justifique el alto salario que le estamos pagando en este podcast y bueno ya ya me callo fue un comercial demasiado largo pero ni modo tenía que hacer mis servicios parroquiales gracias Germán gracias Jessica los esperamos los esperamos de vuelta y nos vemos en en Ultracinema el próximo año no muchísimas gracias por la invitación un honor estar aquí en el podcast de Ultracinema que qué lindo poder compartir poder también contar pues de nuestro trabajo de de lo que hacemos de lo que somos también como personas y me alegra mucho pues que quede ahí para la posteridad como las conversaciones y lo que se divaga y se hizo dentro de las conversaciones entonces les agradezco muchísimo bien ahí conectados a la mujer con cámara y nos vemos entonces el otro año en México un abrazo para Camila también allá en Bolivia Germán ¿Algún mensaje final a modo de conclusión provisional? porque esto claro que sí bueno yo pensaría que decirle a la gente que si en algún momento se encuentran con un viajero y van moto si de pronto es cineasta si es experimental pues podrían de pronto hablar con él puede llevarse una buena sorpresa entonces amigos así de verdad agradecerles porque ya de verdad que me siento muy de la casa y siempre disponible y dispuesto para para trabajar en todo lo que ha sido esa locura que le hemos seguido el podcast y hemos conocido mucha gente que ha sido muy importante en el trayecto y en la formación que hemos tenido como nuevos cineastas experimentales porque la verdad para nosotros todo esto también ha sido toda una aventura muchas gracias a ustedes Germán antes de despedirte recuérdanos el nombre del canal porque también tienen que seguir suscribirse a ese canal para que lo lo moneticen o no sé si ya lo monetizaron capaz que sí pero bueno para ayudar también al canal de este proyecto recuérdanos las direcciones Germán por favor bueno en YouTube nos encuentran como artesanías audiovisuales ahí van a encontrar parte de todos los capítulos de la mujer con cámara y algunos otros trabajos que hemos liberado por ahí así que suscríbanse para que puedan ver mes a mes los capítulos de la mujer con cámara y estén ahí como conectados con nuestro trabajo y en Instagram nos pueden encontrar con Cinemandante que allí está como la parte más viajera de este proyecto entonces por ahí nos vemos síganos a ver si monetizamos en unos 10 años si vamos a algún lado con eso pues muchas gracias Jessica muchas gracias Germán Cinemandante la verdad fue un programa inspirador ya Camila ya está bordando pero su maleta para está bordando su nombre para viajar y pues bueno recuerden igual suscríbanse compartan y esto fue una emisión más de Nada es Original el podcast más pirata de las redes de Ultra Cinema que estén muy bien nos vemos la próxima adiós chao 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 gracias ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacofi.com barra ultra cinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando Nada es Original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultra cinema presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga Nada es Original es una producción del festival ultra cinema O Gracias por ver el video.